qué onda gente este vídeo que una gente este vídeo va a ser más rápido es una razón reseña van a leer 2x1 yo en el vídeo importante que se va a eliminar dentro de 24 horas confirme que este iba a ser 2x1 amigos vamos a hablar hoy sobre actividad paranormal 5 que digamos así la última que es dimensión paranormal y la queridísima película de 2020 common play amigos vamos a hablar primero de actividad paranormal la saga de actividad paranormal son es un chingo de películas la verdad yo ya las vi todas nomás que las voy a ver y la verdad esto no lo había visto la vi me gustó la verdad es esa historia que han manejado o sea me ha hecho padre como américa de esta historia ese del anticristo digamos así entonces es una historia muy muy buena les llama la atención las películas de falso documental más aparte de terror fantasmal diríamos así es recomendable para todos ustedes la verdad es bueno es bueno la verdad ciudad paranormal dimensión paranormal es un aquí se va a ver es un 9 es un 9 total ya es un 9 si me gustó la verdad me gustó y vamos a hablar de con play le tenía más fe no es mala pero le tenía fe es una historia de un chico con autista que pues tiene pues una tablet y todo y en esa tarde ve un chingo bob esponja y de eso empieza a pasar sucesos de que hay una historia de un monstruo que supuestamente quiere un amigo y va a ir por ti toda la cosa y el monstruo está al estilo slenderman y al estilo el hombre encorvado de la del concurro 2 está chido el monstruo está muy muy padre pero la película está más o menos mi calificación para con play es un 6.5 pero bueno es mi opinión y espero que les haya gustado su vida es más corto lo siento pero espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima adiós